Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bueno en este vídeo vamos a hablar sobre algunas noticias del mundo del BL, así que diciendo esto comenzamos con el vídeo. Bueno, comenzamos con este BL el cual ya falta muy poco para su gran estreno, Big Friends. Recuerden que esta serie se va a estrenar el 18 de febrero y tenemos como pareja principal a los chicos del Nate James. Así que déjenme sus comentarios, ¿qué opinan? Y si están esperando esta serie, la cual estoy segura que a muchos nos va a robar el corazoncito. Además de que los protagonistas tienen demasiada química, así que no se olviden, estreno 18 de febrero, cuéntenme si lo están esperando. Continuamos con la pareja del Sino New y bueno, los chicos nos sorprenden con una sesión de fotos completamente hermosa. Como ustedes pueden ver, se liberó un detrás de escena y también ya se han liberado algunas fotos de la revista. Además de que en esta revista no solamente vamos a tener al Sino New, sino a todas las parejas de la empresa Dumundi. Si amigos, está ahí el Max Snack, también tenemos a la parejita de Tutor y Jin, entre otras que aquí les dejo el vídeo el cual se ha liberado. Así que bueno, los chicos sorprenden, sorprenden en esta linda y hermosa sesión de fotos. Déjenme sus comentarios, ¿qué opinan con respecto a este hermoso momento de los chicos? Y no se olviden que tanto como el Nate James, también Sino New y las demás parejas también se nos vienen con nuevos proyectos este año 2023. Estamos con la pareja de Lear Mix y bueno, el día de hoy los chicos han compartido diferentes historias en su cuenta de Instagram, la cual emocionaron a todos los fans, los chicos estaban juntos, se estaban divirtiendo y también se hicieron algunas bromas. Por ejemplo, amigos, por ejemplo, en una historia de Instagram podemos ver de que Air, su propósito era asustar a Mix. Entonces, pues Mix estaba haciendo ejercicio en ese momento y Air ingresa a la habitación y cuando Air ingresa, él empieza a gritar, ¿no? Da un grito para asustar a Mix, pero no lo consiguió porque Mix en ese momento tenía los audífonos. Pero después de que Air se acerca más a Mix y Mix lo ve, pues básicamente él sí se asustó en ese momento. Se asustó muchísimo, amigos, que pegó tremendo grito, el cual aquí les dejo el video. Y no solamente eso, sino que también pues vemos de que Mix también grabó a Air y que estaban jugando, sí se estaban divirtiendo. Realmente los chicos comparten las mismas neuronas, se estaban divirtiendo muchísimo y me dio mucha risa las bromas que los chicos se hacen. Podemos ver la confianza plena que ellos se tienen y claro, también pudimos ver de que nuevamente el Air Mix estaban juntos. Como ustedes saben, los chicos siempre están juntos, 24 de 7. Además, también publicaron estas fotitos en sus redes sociales, como ustedes pueden ver. Así que bueno, el Air Mix siempre nos da mil años de vida. Déjenme sus comentarios ustedes. Tremendo grito que dio Mix, casi casi se le sale el corazón. Y bueno, también les comento de que ya falta muy poco para su serie de los chicos que se llama Monland Chicken. Recuerden que esta serie se estrena el día de mañana, así que cuéntenme si están emocionados. Lo pueden ver por su canal oficial de YouTube de la Yen TV. Además, también les comento que el día de hoy hicieron un like en el cual comentaron algunas cosas con respecto a la serie Monland Chicken. Por ejemplo, mencionaron con respecto a esta escena en la cual Mix le muerde la oreja a Air y tremenda confesión que nos dieron. Bueno, los chicos mencionaron que cuando grabaron esta escena, en realidad la escena de más 18, la escena en la cual se fueron a ver mariposas, todo fue completamente improvisado por ellos mismos. Sí, amigos, así dijo Mix, Mix dijo de que todo lo demás que pudimos ver fue completamente improvisado por ellos todos. Así que bueno, amigos, vivan los novios por favor a leer Mix demostrando que tienen una gran química y que realmente se tienen confianza plena, confianza absoluta. Déjenme sus comentarios ustedes que opinan con respecto a este lindo momento. Y si están esperando su serie de los chicos, Monland Chicken. De la pareja de Mal y Apo, y bueno, esta noticia va a alegrar el corazón de todos sus fans. Les comento de que ya está confirmado, han iniciado las grabaciones de la película histórica de Mal y Apo, Man Suan. Este es un proyecto cual muchos, pero muchos fans están esperando. Además que aquí vamos a ver también otros actores, por ejemplo a Tom y también Bastard Bass en esta película, la cual estoy segura que a todos nos va a encantar. Así que déjenme sus comentarios ustedes que opinan, también hicieron la ceremonia de bendición. Y pues ya, ya amigos, iniciaron con todo, están con todas las pilas. Los chicos también ya realizaron los talleres, así que los fans están muy pero muy emocionados esperando este nuevo proyecto, la película histórica de los chicos. Déjenme sus comentarios ustedes que opinan y están esperando este proyecto de esta linda parejita. Continuamos con Pimiu y bueno, él hizo un like en el cual nos contó muchas, pero muchas cosas con respecto a Sufaen, con respecto también a un nuevo trabajo el cual él tiene. Y también estaba jugando ahí junto con Chopper, como ustedes pueden ver. Bueno, Pimiu mencionó, bueno, algunos fans le preguntaron a Pimiu que iba a hacer este 14 de febrero. A lo cual Pimiu dijo de que iba a ir como que al templo y que lamentablemente no lo va a pasar con Sufaen porque Sufaen ahorita no está en Tailandia, está en otro lugar. Al parecer está en el... Al parecer Sufaen se fue de viaje, pero bueno, Pimiu mencionó eso. También dijo de que él tiene muchas ganas de viajar a Suiza. Dijo que le gustaría viajar a ese lugar junto con Sufaen y conocer hermosos lugares. También mencionó de que ya le compró un regalo a su pareja por 14 de febrero. Qué bonito, amigos, qué bonito. Ya tiene ahí su regalo para Sufaen. También estaba con Chopper ahí divirtiéndose. Por otro lado, también mencionó con respecto a sus nuevos trabajos. Mencionó que con respecto a su serie coreana, recuerdan que él viajó a Corea para grabar una serie. Mencionó que todavía no se sabe cuándo va a salir y que está básicamente en producción. Y por otro lado, también dijo de que él actualmente está trabajando para un nuevo lacor. Sí, amigos, para un lacor que mencionó que más adelante nos va a decir más detalles, nos va a informar más. Y también dijo de que en ese lacor hay varias escenas de acción. Así que bueno, realmente Pimiu vemos de que tiene mucho, pero mucho trabajo. Además de que está muy feliz con Sufaen. Vemos de que el chico está enamorado básicamente y está muy feliz, ¿no? Vemos de que también extraña a Sufaen y estaba jugando con Chopper en el live. Así que bueno, déjenme sus comentarios de ustedes qué opinan. Creo que la gran mayoría tiene mucha curiosidad por saber quién es el Faen de Pimiu. Pero bueno, tenemos que tener paciencia. Ya Pimiu le ha dicho que él tal vez más adelante anuncie quién es Sufaen, ¿no? Hay que tener mucha, pero mucha paciencia. Los problemas con respecto a la pareja de Bai Boliviu. Les comento que el día de hoy se hizo muy viral esta imagen que ustedes pueden ver en sus pantallas. algunos fans mencionaban que la persona la cual estaba en la parte de atrás se parecía muchísimo a Viu o que era Viu entonces surgió un rumor el cual se mencionaba de que Viu había ido al evento de D7 para ver a Vibe que no es Viu amigos no es Viu esta personita es parte del staff de la marca D7 así que bueno amigos creo que todos extrañamos a Viu y por ese motivo ahora vemos a Viu en todas partes porque lo extrañamos y queremos de que por favor vuelva pero bueno tenemos que tener mucha paciencia pues ustedes saben de que ya Viu va a tomar acciones legales no en contra de la otra persona en contra de la escritora y pues todo esto es un proceso básicamente no es un proceso legal así que tenemos que tener mucha pero mucha paciencia ahora si terminamos por favor si les guste el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho